A ver pues, allá para la gente que nos están pidiendo los corridos, se llama Mi Último Deseo, allá para la gente esta noche, suénale bonito Márcale guache que ya brinca esta noche, dice ¡Ale pues! ¡Y el grito mexicano pariente! ¡A ver los chileos! Aunque en el fiesta en mi rancho, una banda están jugando Varias familias y amigos, al rancho han ido llegando Mi madre, toda de enero, sin consuelo, está llorando Mi padre que nunca toma, como loco está tomando Mi madrecita querida, un rosario esté rezando No jodo, pregunto lo que pasa, solo debo estar soñando ¡Qué lindo suena la banda, la que tope es mi canción! Mis hermanos con tristeza, llevan cargando un bajón Seguidos por mucha gente Caminan rumbo al panteón ¡Y ahí le va! ¡Hasta Plata Lloria! ¡Ompita resumen! ¡Casi nada pariente! Y a repicar las campanas, siento ganas de llorar Sin conocer al difunto al que van a enterrar Eso es la pesadilla, y aquí será despertar Se ve que era muy alegre al que va a enterrar Así cuando yo me muera, también me van a llevar Ese es mi último deseo, no se les va a olvidar Por fin, abre el cajón, y no creo lo que estoy viendo Es mi cuerpo ya sin vida, del que se están despidiendo Opele a mi familia Mi beso está cumpliendo ¡Ahí quedó para la gente que está viviendo en los corridos, hombre! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias allá a los novios! A los nuevos por la invitación, compañito Hombre, con mucho cariño allá para... Allá para el Queen y familia Ramírez Allá para el chofer que se coló, hombre Se coló el chofer, dice Yo soy el chofer, chingado ¿Qué pasó, patrón?